En PH Terravita la seguridad es muy importante, así que nuestro primer anillo es la puerta principal que tiene el portón eléctrico. Si vives en la primera o segunda planta pues tienes el intercom y la puerta para que puedas entrar. Tienes que poner el código y de esta manera puedes. Muchos apartamentos en David no tienen elevadores, pero por suerte Terravita si tiene escaleras y elevador.